Este viernes se dio el banderazo de salida del operativo Navidad Segura 2013, el cual culminará el próximo 6 de enero del 2014. La finalidad del mismo es la de brindar seguridad y certeza a la ciudadanía en esta época decembrina, pues a decirle el director de tránsito estatal, Raúl Porfirio Ángeles Villalobos, en estas fechas es cuando se incrementan los actos delictivos. Las dependencias participantes en el operativo son la Policía Federal, Estatal y Municipal, así como Tránsito Estatal, Protección Civil y Bomberos. Consiste el operativo en dar seguridad y dar certeza a toda la ciudadanía, recuerden que en estas fiestas se incrementan también los actos delictivos en virtud de que muchas personas reciben dinero de aguinaldos, tenemos muchos visitantes, entonces estamos en alerta total, en alerta constante en todo el estado. Ángeles Villalobos señaló que desde el pasado 29 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca puso en marcha un programa para resguardar a los peregrinos que visitan el Santuario de la Virgen de Juquila y con este operativo se reforzarán zonas turísticas como la ciudad de Oaxaca y las costas oaxaqueñas. Tenemos alerta máxima en todo lo que es zonas de visita, como es la misma ciudad de Oaxaca de Juárez, así como las costas del estado de Oaxaca, donde se incrementa el número de visitantes. Con imágenes de Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.